Dale, güey, dale, dale. Yo nomás entré a... ¿Cómo se llama? Ok. A... A... A darle este tutorial a dos. Y luego, pues ya dije, no, pues voy a... Voy a entrar. Y ya vi que... Vi que no estabas conectado ni nada. Dije, no, pues a lo mejor se ocupó. Y me puse a jugar a mi bola. A ver, qué show. Y pues ya me puse a jugar a mi pedo y... Y me salí hace ratito. Pero ya me hice mi casa y todo el pedo. Bueno, lo que es el inicio. ¿Qué pedo? ¿Dónde nos vimos o qué? Ah, no, ya viniste. Hola. Hola. Este... Ajustes... Supervivencia... Y ahora regresamos al normal. Liste. Ahí está. ¿Qué onda? ¿Qué dice? Ay, aquí abajo yo. Casa de Danly. Así es, güey. Soy yo. Uy, manches. Aquí se ve que hay unas pupas. Están escondidas, güey. ¿Qué es esto? No sé, güey. Los de esos animales están muy raros. No sé de dónde se sacan. ¿Es como un delfín, no? ¿Como un delfín con esteroides o un pedo así? ¿Un delfín con patas? Ajá. Está muy cagado. Uy, ya te perdí. Me gustó así. ¿A quién no? Eh, cortando un árbol. Sí, güey. Se ve ya esta, güey, chida. Está bonita. Y esta parte de aquí me gustó porque está medio planita. Y aquí, pues, este... Hay bonitas vistas. Y no está tan lejos del lado de los demás. Por ahí ya se hicieron una casa de un bloque negro. ¿A ver? ¿Ya empezaron con las casas? Sí, bueno. Por lo menos ya vi una. Y otro... Como... Creo que va a ser la güey en esa montaña de... De arbolitos roces. ¿De acá? ¿Dónde estoy apuntando yo? No, en la de acá. Ah, ok, ok. Ah, la verga. Es que hay un chingo de montañas aquí con árboles roces. Sí, por todos lados. ¿Está bien? Para aprovechar lo de la nueva update. Ajá. Lo que quiero ver es que ya empiecen a salir mods con... Que aprovechen lo del tema de los... Este... ¿Cómo se llama? Lo del nuevo modo experimental. Lo de las cámaras. Oh. Ah, sí. Esto se los estoy dando. Como back de inicio. A ver, a ver. Ay, madre. Sí. Chírate este pv. A ver, a ver. Muéstame. Ve a tu casita. Ve a tu casita aquí. Te espero aquí. Te voy a mi casa, ¿dices? Ajá. Ay. Ah, por cierto, ya lo cambiaste. Hace rato estaba en Pacífico. También estaba en Pacífico ahorita. Ay, ya lo cambiaste, pues. Ya, ya. Ay, perdón. A ver. RP, L, R, R, S. Pues que no me preparé y no tengo comida. Hablando de eso. Stratscock. Mira. Ah, Q. Mira, pongo aquí. ¿El qué? ¿El libro? Un soporte. Ajá. Y el libro. Ah, qué cool. Quiero apitar otro. Ala, y aquí lo puedo leer. Sí, lo tienes que poner en una zona como en un bloque de altura. Sí, ¿y esa va a dolerlo así? Ah, no. Lo que voy a poner aquí. Y aquí ya mejor. Introducción. Curling. Chopping. Coking. Fucking. ¿Qué es esto? Oh, es el Strats. ¿Este qué? ¿Esto qué? ¿Hace masita? Sí, ve. ¿Qué son estas cositas? Es como polvito, pero más amarillo. Como polvito de azúcar, pero amarillo. Oh, sal. Esta sal la encontré en la mina. Tengo un poco. Digo que es cocaín. Plates. Cuardo. Tune. Supongo que there is processing. Chupi, chupi, chupi. Butter. Butter for from milk. Ah, hasta tu tablita para cortar las cositas. La verdura y las carnitas y los panes. ¿Qué vas a tomar licuadora? Ah, puede ser un horno. Con una licuadora. El cooking mama. ¿Puedes hacer acá? Hasta una ollita. Y en ollita, el agua la puedes convertir en sal. Leche y sal. Queso. Agua y tomate. Agua y con tomate. Ah, macarrones. ¿Puedes hacer? Macarrones con queso. Baste. Luego, sartén. Y para darle para atrás. Nomás le puedes dar para adelante. Perdí una página. Blending. Ah, esta es la licuadora. Esta no es. Ah, no es. ¿Me puedes embregar? Nutrición. A su madre. La de comida. ¿Qué te pueden hacer aquí? El cooking similito. ¿Qué puedes hacer? Pues, biche masterchef. La madre. Grinding. Ah, ¿te puedes hacer un morcajete? Un chuje. Y una tostadora. Ah, qué chido. Está genial. A ver, pues voy a hacer mi... Voy a hacer mi cocinita. Voy a hacer mi cocinita. ¿Cómo? Con tu hornito, mi alegría. Sí. Porque si no, no jala. Es que... Es que... Es que... Es que... Nunca me compro ninguno, pero... Siempre quería. Pero yo veo que están pedrísimos. Yo... Ay, perdón. Yo... Yo siempre quería el telescopio, güey. El telescopio, mi alegría. Yo pensaba que era chingón. Pero después... ¿Sabes cuál yo tuve? El de... Ajá. Sí. El de... ¿Cómo se llama este pedo? El que era como de... Experimentos bizarros. Así como de terror. Que venía un vasito que era como de una calaca amarilla. Ajá. Me acuerdo de un comercial, de haber visto algún comercial así. Pues sí. Es esa madre de lo del... Porque en el comercial aparecía que de la cabeza salía como un líquido verde. Ajá. Era como el experimento. Es... Esa madre la hice y sabía raro, la neta. ¿Cómo raro? Sabía como... Como un nais de ceres de limón, pero... Pero como que un muy condensado. A la madre. Sí, güey. O sea, no sabía mal, pero sabía muy raro. Sí, sí, sí. Eh... Creo que ya no, güey. Bueno, el que yo tuve ya no. A lo mejor ya venden otras versiones, ¿no? Este líquido se está raro, hijo. Creo que me chingó una madre con plomo o algo así. Sí, güey. Como los juguetes... Ah, la que... Como los juguetes antiguos de... Que traían bichos químicos que te... Con radiación, ¿no? Sí, güey. Voy a dejar tantos más árboles. Coño, acá viene eso, creo. Ahí está. A ver. El pinche Alec ya anda bien enviciado este pedo. No, 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 sí. Le tenía ganas. A ver. Me mandé una foto. Que se metió a la mina y he traído... Eh... Cuatro stacks de lápiz lazuli. Cincuenta y dos diamantes. Sesenta y cuatro de redstone. Siete esmeraldas. Siete de hierro. No mames. Tienes vergo de cosas. Ja, ja. Ah, es tu guay. Ay. Y aquí voy a hacer mi cocinita. Da mi alegría. Voy a bajar a la mina, este... A ver si encuentro hierro para hacer un cortapiedras. Ah, sí, cierto. Un cortapiedras. Sí, sí, sí. ¿Y qué había que meter en el cortapiedras? Para que nos dieran... Muebles? ¿Qué era lo que teníamos que meter? Sí, ya. ¿Para sí, ya? No. Tienes esto para hacer carbón vegetal. Ok. Shopping, bleeding. Welcome to the star food expansion. ¡El diablo! Ya, cabrón. ¿Tampoco no hagas tanto? Ah. No manisto. Una antorcheta. Ay, si alcanzo, güey. Creo que no va valiendo madre. ¡Nah! El truco. Faltaron cinco bloques de madera valiente. Y fuck. Ya tendré mi antorcheta de esa. Ya tengo la antorcha en segunda mano. Ok. Entonces, en esto, la voy a la mina. A su madre. Ahí metieron nueva música al Minecraft y la neta... Está chida, ¿eh? Está relajante. No la he escuchado todavía. Yo casi siempre juego con la música desactivada. Porque cuando juego a Minecraft, casi siempre estoy escuchando algo más. Sí, yo también, nada más que este... Como ahorita en el Discord traigo los audífonos Bluetooth y en el teléfono comprime la llamada. Entonces, sí, ahí viene un ojete la música. A ver. Pues aquí tiene... Ah, lo voy a agarrar cuando hierro. Ay, cabrón. No me será donde... Ah, está. Está aquí. Para poder cortar piedras que era... Era... ¿Dónde dice? Tres piedras. Tres piedras. Pim, 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 pim. Ay, cabrón. No tiene nada que cambiar el suelo. Oh, creo que ya sé de cuál voy a poner. Oh, cuál. Una de piedrita, a ver. Solito de piedrita. Medio bloque de piedras. Bueno, a esta voy por piedras. Para poder hacer el cortapiedras. Sí. Don't go, everything. Oye, ya voy para arriba. Ajá. Ah, tú hasta ahora. Sí, resto no he encontrado. Ah, para el Eterno necesitas lo de las pociones. Vamos a jugar, vamos a... Tocinar es algo. Vamos a costear, este perro. Es aquí, recuerda, cerdo. Fui, gran, mi madre. Sí, sí. Hola, soy Sanyo. Y estoy bien perro pequeño. Su madre, me tenés más cabezón con esto. Mi niño con Endrocefari. A ver, esta... Ayer. Toma la... Para faltar silla. No, pero... No, o sea, lo desea para el piso. Ya ves, pa' que... Lo del hechizo. Vente, vente, vente. Eh... Un bloque sale... ¿Qué bloquecitos salen? Ándele, ándele, güey, ándele, güey. Se cancela. Bueno, güey. No te vayas, güey. No te vayas, güey, espérate. Para que te protejas, güey. Madre. Ya no más, padre. No, 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 se le hace. No, 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 no. No, 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 es que me... No, 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 ya, ya. ¿Qué pedo es este pinche delfín mutante copas? Esta horrible, pero se de... No, no, no han sacado esa cosa. Ok, una mini mina aquí. Ah, ni me la, 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 ni me la. Esto, necesito aquí. Uh, no se pudo. Ok, entonces, vamos pa' arriba. A ver, se paraliza. Ay, qué bonito. Ay, cabrón. Se marco, puñetas, no sabes quién soy. Ok, esto ya me da un oro. Vamos pa' ahí. Bueno, así va a ser el piso Ah, también no vamos a necesitar arena Ah, no, espera, sí, vi Al lado de una montaña hay arena, pero es rara Como, no sé por qué se generó arena En una montaña Está raro Esa es la gran paga Ay, ¿cómo por qué me iban a matar? Se enteraron que les había demasiado A ver, a ver, a ver ¿Esto qué es? Ahora ya con esto Oye, de ver, ¿qué pasó con el mapa del evento? Ya, este, ¿qué se va a hacer mañana, no? Sí, por mañana ¿Para mañana igual a las mapas va a ser? Sí, yo creo que sí Ok, ok, está bien, está bien Ah, chica, ¿qué me hace cuánto parece? ¿Para el de piedra? Ah, me falta, ah, es lisa Ah, chica, es a tú, me voy a hacer una espada solar Solar Stone Oye, es cierto, entonces, pero también ¿Cuánta? ¿Va a ser nada más una pelea? O sea, ¿va a ser nada más una partida? ¿Y el que gane, qué se lleva? ¿O qué pedo? El que se... y el que gane se lleva, este... Bueno, son primeros, este, cinco lugares Se llevan un mes para Atmos O sea, un mes gratis, el siguiente ya Ah, es sal Sí, hay un blanquillo Eso es... Además, pues hay un perro, güey Sí, hay muchísima No, pues ahora sí que es sal, ¿no? Perdón, güey, no entendí La madre, güey Me torcieron en la movida Voy un callejón y sin salida Me mataré a ver Hay equipo inventario Ah, bueno Sí, inventario se mató Sí, arrúmpete, toma ¡Ay, cabrón! Ya te leo a comple Ahí está Creo que ya va Se va a vomir a Andrei ahorita Me pide a la IP Así como... Así como de Vale, vea Ya se va a meter a Andrei Ya, pinches minas vacías Por cierto Encontré un spawner de esqueleto Perrillo, huevo Ah, mira Arcilla, huevo Perrillo De huevos Es poquita Pero algo nos servirá No, es una pendeja ¿A poco ya se puede entrar Tomames desde las 5? Tomames ¿Qué es eso, güey? A ver Muchís viejas Por eso les pegan En otra noticia Los científicos Duxford Descubren Que las personas De tercera edad También son humanos También sienten No creo, güey Esa universidad Está pagada Por los Illuminati Riggs lo dijo Y miren que viene Riggs lo dijo Y ahorita Y ahorita Ya está libre Y ve Ahorita ya vende Snickers Que sean suyos Pues eso ya es otra cosa Pero allá los vende Que bien la idea Muchas felices A Riggs Ah, porque me pica la garganta Una tejirilla Ah, pues esta Ay, madre Me pica la garganta Un huevo Qué pedo A ver Ya, güey Jajala, güey Estaba iniserio Qué pedo Ya tome agua, güey No se me pasa ¿Cuándo está daño? Lo gelo Fuck, güey Qué pedo Ah, güey Ah, güey Ah, güey Aguato, güey Estaba metido solo Sí Voy a agarrar un dulcito A ver si me ayuda No sé cómo Pero, güey A ver No mames El dulce lo mató ¿El qué? El dulce lo mató Ese fue lo que me mató Fue picante Sí Se le infló más la garganta Se le cerró la garganta Güey Se le cerró la garganta Güey Es que la va La verga Donner a bait me Ok, güey Güey Oh Vengan con Baby Ah, vale, verga Alexa Alexa Para Alexa, detente Depósitame 50 mil pesos Depósitame 50 mil pesos ¿Qué opino de ti? Ay, God Oh Cámara, cámara, cámara Cámara Necesito otro de estos Necesito otro de estos Ah A ver Ok Voy a agarrar tantito aire Listo Ya tengo Dos bloques de magma Para poder Hacer elevadores Uh Lo llevo Y Esto también de una vez Listo Voy a seguir explorando Ok Madre, es un Trader Errante de estos Pero Ya se les notó Ya se les notó Fue la llama, güey ¿Dónde quedó la Correa? No sé Agarre la Ahorita vengo Me tardo 5 minutitos Tengo que ir a apagar La bomba del agua Va, güey Para sustentar la lex Va, 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 va Va, va, va Es un momento en donde Me empiezo más Ay, todavía no me sale Verte, güey, no Muteate, güey Por lo menos Sí, güey Perdido, no No, su madre Empezaron los repálogos Por cierto Este Pues como escucharon Ya Ya había entrado El día de hoy Ay, mira Rico Y nada más Me construí la casa Conseguí unas cuantas cositas Yendo a la mina Y Este Pues la armadura que tengo Que ya me vi Que ya vieron unas partecitas Ahí Y bueno Este es el servidor De Atmos Dient Espero que les agrade No sé si No sé si haré esto Una serie o no No sé Pero algo de Atmos Tendríamos ya Por lo menos Por lo menos este videito Que están viendo A lo mejor No es short O les digo Una serie como tal No sé A lo mejor nada más Sacando clips Tipos Mejores momentos O Algo del estilo Está en general Los mods Este de la cocina Me gusta mucho Hay que sentarnos Este En lo de la cocina ¿Cuántos llenos de jugo? Eran Uno, dos Cuatro Cinco, seis, siete Ocho, nueve, diez Diez Mínimo Espero que este sea espacio suficiente Para poner las cosas de la cocina Por lo menos unas ventanitas Yo creo que sí voy a poner No sé si de este lado De este O quizá Una ventana grande Aquí en medio Quizá que abarque esto O todo esto Y aquí Sí, yo creo que va a ser Todo esto de cristal Y aquí hay La cocina Todo lo que ocupa Para cocinar acá Y pues supongo que Un pequeño comedor Un pequeño comedor aquí Perdón, me trago mucho Me trago ¡Ah! Me trago mucho Es noche, lo siento Pudimos jugar Y grabar Apenas ahorita Va a dar la una En lo que faltan Quince para la una No creo que estamos Mucho tiempo ahorita Pero bueno Siria para que se den una idea De cómo va esto de Atmos Esa decoración chula Creo que ya podríamos hacer Esos Ese ventanal ahí Usamos cristal De De los mods A ver ¿Qué tenemos? ¿Qué podría quedar bien? No Lo único que veo Que podría quedar bien A lo mejor estos Podemos hacer Unos cuantos aquí Entonces digamos Estamos esto Colocamos Glass cube este Glass curve Que sea hacia adentro El detalle este O hacia afuera O hacia adentro O hacia adentro A ver Kocos cube es menor de edad ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Todo bien allá güey? ¿No pasó ningún accidente? No güey afortunadamente Nada más electrocute un niño Al momento de quitar la bomba Ah bueno Está bien No es tanto pedo No es tanto pedo Es un niño güey No sienten Son duble Sí Como los de la tercera Básicamente Ajá Lo único que sienten Son los adultos Son los gargalos Además valen verga Valen verga la verga Ah Estas pinches cochinillas Qué pedo ¿Saltarán algo al matarlas? La verga dura ¿Eh? A ver Ah pero tengo esta madre Ahí está Ah no lo ves Que suelto Chuleta de cerdo Ok La cochinilla Ajá Sí Yo también chistes Cuando las matas Ajá Qué pedo Como los niños Ajá No a verga Ya mucho pinche Checo a los niños Ah pendejo Ya güey Pero te hago que te salgas Ah es que se me arricó Teches Ah güey Hecho Vamos Hostia Está el Modo este Del que nada más uno duerma Para que se haga guerrería Ah mierda No lo está No jalo No Madre no No jalo en server Acaba de funcionar No No ya lo puse Ah Bestia Un pendejo se cayó Bueno ya sabemos Que hay una Enchite abajo Nuestra Sí hay una Ah la bestia No tienes cabeza Qué pedo Por la skin A ver Espérame Qué skin tienes Chécate Chécate Déjame quitar esto Ah es verdad Es cierto Me olvidaba Esa skin Tin 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 Ah ya te la cambiaste Es más cute A ver tu cocina Ay hijo de su puta madre ¿Cómo lo ves? Oye si es cierto Te iba a preguntar ¿Los Vanilla Si detectan estos vidrios O pura madre? No sé Mis Shedders Están buggeados Tendré que reiniciar En Minecraft Sí Están buggeadillos A la verde Ahorita No sé Espero que sea Porque están buggeados Pero no me Los veo oscuros No Totalmente negros Espero que sea Porque están buggeados Espere Me voy a salir Ah Verdad ¿Qué? ¿Para qué salí? Voy a cambiar La parte de aquí ¿Se encontró esta arcilla? Sí, sí Se encontré Ah por cierto Hay un mod Que es un generador De cobblestone Ajá Básicamente genera cobblestone Y a la velocidad La va a depender De qué nivel Hagas el generador Ok Está chido A ver arcilla Y aquí nos dan Las cajitas No me sale el nombre De la cajita Ah no, sí Interior box Aquí está Batroom box Contra la de la La woman's box Aquí está Kitchen box Ah y para abrirlo Era otra vez En la cortadora Ajá Ajá Ejemplo Ahí está Mi primer mueble De la cocina Está bien puesto Sí Cabrón Te paso arcilla A ver Ay cabrón ¿Qué convendría Hacer primero El horno ¿Tiene lo que tiene abajo? Ah troncos de madera En el horno ¿Qué podemos hacer? Más bien Me caga que no puede Darle para atrás A las hojas No sé No estudié Chopping Mira el chopping Ese sí lo puedo hacer Fija tirado ¿Pero cómo será? Medios bloques Chopping chop Chopping board ¿Dónde lo pongo aquí? Agua esos Apacacitilin Chulada Chulada Ahí va Ahí va Hay que hacer el horno Voy a poner A quemar un poquito De De arcilla Ahí va quedando ¿Verdad? Ay Yo por lo menos Le voy a cambiar el piso Aquí Cuando cae En Jesucristo Venga Listo Entonces Aquí Ya sería Hacer uno De estos Ojo Voy a guardar Esta Bullshit Ojo de Arce ¿Cuántos? Ok Un 5 Y un Y tengo otro horno Listo Hola Cabrón Ay cabrón Perdón Que iba a picarle al horno Digo Le iba a picarle a la mesa Y te me cruces A ver No puedo abrir Bueno No puedo abrir esta cobra Porque estás encima Wey Lol Creo que sí A ver A ver Sí No me deja abrirlo Hasta que te bajas No me va Ya ganó Me encanta Necesito Tronquitas Que no hay Aquí Necesito Esto Ok Entonces supone que es así Así Y así Ahí está Tenemos el stove Stove Ya quedó el stove Ok chiste Sí Ahora Ya quedó la estufa Me ave Ahora para hacer unos huevitos Un sarnicito Un salmento ¿No? Con esto puedo golpear Wey Te di un cagado Te di un sartenazo A ver No hace idea Grat Mira Y se pone arriba De la estufa Por favor Dime que tienes huevos Sí No O sea Chale No tenemos No tenemos huevitos De De pocha No hay que salir A buscar un piche Voy Quiero hacer unos huevitos Voy para desayunar Ya sella de nuevo Ahí va Ahí pude Pues este lo silla Ah mira El cooking pot Hay que hacerlo también El cock El cock Aquí está Pero este Pues ya no lo puedo poner En esa estufa Porque ya está ocupado ¿Por qué no los de kitchen? A ver Vamos a ver Este Obviamente estarían aquí arriba Lástima que No se pueden guardar Aquí este Bueno Ya que estamos Vamos a hacer varios de estos Ah cabrón Andale Que se buscaba Hola palomita ¿Tú pones huevos? Oblígalo Eres que un güey En tiktok Que nada más Las critica A las palomas huevonas Güey que critica Palomas A la madre Que califica Nidos de palomas huevonas Califica Califica Nidos A su Poras pichis Mamá Si güey Lo peor es que Le han de pagar Por eso ¿Cuánto le han de pagar Un doctor? ¿A cuándo le han de pagar Un tiktok? Para que luego salgan El tren de Me olvidaré Me olvidarás Ganas más que el güey Que está en tu carrera Ya A ver Luego ya ni te conté Pero Ya no hay xbox No mames ¿Cómo crees? Sí güey Sí es que A mi padrastro Se le jodió su phone No mames Ese es de paloma No te pases de ver Juego del año Este Pon taco Echamelo un pichete aquí Y Este Se le jodió su teléfono Y ya no había arreglo O sea Era un pedo de la Batería Pero como La batería es de Carga de 120 watts Pues que era un pedote Mmm Entonces Pues como él Ya no agarraba el xbox Mejor lo vendió No mames Que mal Sí Y pues el Este Se compró Con eso un phone No mames Pero se pendeja el güey ¿Por qué? Le dio un i12 Ese pichefón Está en 10 Güey Está en 10 Y más Aparte El chavo le dio Otros Dos baros En efectivo Y no mames El pinche xbox Ahorita está en 10 Güey Sí Pobre güey ¿No será mejor Algo de Dios? Esa una transparente No mames ¿Tienes que cocinar piedra? La pinche mesita pendeja Eh Creo que sí Güey Ok Aquí No puse el xbox Güey La que lastima Ah pero no me preocupo O sea Eh Voy estando en unos Negocillos Este No En un Un Nego fuerte Este Está bien güey No quiero saber más No 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 Estoy Estoy con mi ex jefe Y con mi padrastro Estamos viendo lo de un negocio Pero me dijeron Oye Este Estamos viendo lo de un bisne grande Eh Nada más que No te vamos a ir cerro Ahorita para que no se sale Pero que Le entras Y si le entras Es a tiempo completo Olo Ahora le va Pero es un bisne grande Entonces A lo mejor ella sale Para otro Ok 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 No pues está bien güey Queda chamba güey Siempre es bueno Yo Me la paso pensando en chamba Yo Me la paso pensando en chamba No hay nadie de ahí que me dé chamba Yo A ver si Eh A ver Ay hijo de su puta madre Mejor esa madre que la antorchita Me sacó Se alumbra bien perro Si güey Ve Ya me iluminó toda la sala Si Bueno entonces Hemos esto En molcaje de El pez Es que donde se pone todo esto güey No hay como una basecita Para guardar los Los trastes que no utilices Donde voy a guardar mi vaso del corona capítulo Exacto Mi pepsilindro El pepsilindro El pepsilindro ¿Qué es eso? ¿Cristal? ¿O qué es eso madre? Yo creo que es cristal tintado Y nos queda de un pollo Y la antorchita de ver Oye ya me apuesto Aquí afuera Alta no crece Ah chinga Ay huevo Dos pinches pollos Vénganse pa' acá Los voy a conocer Un lugar bien bonito Ay güey Quita la verga Pinches cerdos La verga Que gore Si es cierto Me falta poner las animaciones De sangre y todo ese pedo Pero bueno Ve este güey Aquí no se puede hacer Tinta negra con carbón Porque no No creo que no Oh no Yo Me la paso pensando en pollos No hay nadie de ahí Que me de pollos Yo Vengo con dos pollos No uno Dos a la verga Aquí va a salir para tus huevos Ah güey Ah pinches pollos No se vayan Dime que dice guarda esto No no se guarda ahí Súganse para arriba No pinche cua 22 chunks Por si se juega Cabrón No aprovecha de puesta Yo A ver Acá de este lado Venga 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 Poyashi 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 Del mundo Uy La chica de verdad No te pueden frenar Venga para acá Pichos pollos estúpidos Eh Los voy a llevar a conocer Un lugar muy bonito Bienvenido Me lo van a pasar Disperifantástico aquí Ah Cayeron en una broma punk Ah me van a escuchar Muy bien Pichos De engejos Es trabajo para mí ¿Saben qué van a comer? Eso es de paloma Diablo No mames Ah cabrón Es infinita Güey No mames Mira eso Mira eso Es de paloma Infinita Ahora sí que Qué cagada No No mames A la verga Los pinches Los pinches pollos Arratan a las Eses de paloma En la cocina Se va a ver muy sucio Ahora sí que se ve Una cagada No No mames No mames Es de paloma Ay le pego la paloma O no Pollo más Ya vete en tu mierda Esto es mierda Yo A ver sigo Sigo intentando Yo Identificar qué es esa madre Güey Como el polvito Polvito que está ahí Para preparar el La masita ¿Sal? No Aparte de la sal Cereza madre Me sale güey ¿Qué es esto? Flower 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 Ah Harina Hostias Pero el flower No me sale aquí Para craftearlo Eso es lo mejor Con A ver ¿Será que se tiene que quemar El trigo o algo así? Supongo que tiene que salir del trigo Venga Es hora del sexo Un varón Cabrón como su padre El gran varón No, esa no No se puede De correr La naturaleza Voy a poner mi cama Al lado de esta Ese de paloma De la mierda Vaya Yo creo que podría Ir al Sauner de Esqueletos Y formar un poco De polvo de hueso Para que se saliera este Bueno Pues ahí voy No mames Pensé que te ibas a matar Güey Ya tenía aquí preparado Eso sí Me mame Porque es esta Es en la capa 19 Que es la que quería ir Güey ¿Por qué no puedo salir de aquí? Sí Güey No me acuerdo Ay güey ¿Qué placa es la de 50 y qué? Aquí La de 16 Pero de qué lado era Por acá Y de repente llega el Coscudo diciendo ¿Alguien dijo 16? Ay güey Me caí Y si me vas a acompañar te espero Porque hay que nadar 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 Ay cabrón Como dijo una vez Dory Qué rico prietas Nemo Ay dios A ver si voy ¿Dónde es todo derecho? ¿Dónde? No, en donde están las antorchas Ah sí Ahí vienes ¿Cuál es el flaco? Es que hay dos caminos ¿Qué más? Oh Chiga, tóme Pero me tenía hambre Güey Ah luego güey Cuando nada se pone el skin full Por acá güey Por acá Ah sí es cierto Y ya Ya son esas chiquitas Y luego no me acuerdo Por dónde ¿Por dónde era güey? ¿Cómo crees? Güey A ver ¿Era por aquí derecho? No No, no Por aquí derecho Chinga Cómo subí ¿Dónde era cabón? ¿Por acá? No Por allá no es Ah, por acá abajo Ah Opción No, a ver No, no te crees No, por aquí no es Pero el mismo punto valiendo Madre A ver güey ¿Dónde era? Si vine hace rato ¿Por allá quizá? Puede ser Puede ser Parece que sí Todo parece Indicar que es correcto ¿Cómo ves que no? Así Aquí no acabo de ti ¿Cómo has dicho la verga? Slimes ¿Sí? Ah, de huevos Creo que estaba allá arriba Ah, pues creo que por aquí no ¿Sí? Allí es Ah, güey Ah Ahí es, güey Ahí es Aquí mero, güey Vamos a sumar Necesitamos más oscuridad Que si no tengo bloques Alejaría un abrido Ah, que salió, güey Es que no tengo piedra con qué tapar A la corpadera, no hay pedo No hay pedo Me dicen el molcaje de territorios Listo Yo creo que no se está más bien Ahí es este, güey Oh, afectará la torcha que tengo en la mano No me sigo, güey ¿Cómo vas a ver? Sí afectará la torcha que tengo en la mano Creo que ya está No me traje comida Ni yo Oh, bueno Creo que nuestros huevos Creo que nuestros pollitos Ya le han puesto 10 millones de huevos Si no, sí le los va a matar No tengo por qué se ilumino Ay, chico Has descubierto el lifehack definitivo Vamos a una torcha Me espero un ratito Y me la quito ¿Ya ves? Ah, sí, güey Sí, güey Por la torcha Me la quito Y a veces Ah, mira, ahora sí salió Funciona una de cada dos Se conjura Se conjura Ya ves, güey Y vamos Ya va la segunda vez Porque dijiste Una de cada dos Exactamente Ahora sí fue un Ya ves Sueles un pendejo, güey Bueno, ya te quedaste enfrente de mal Todas las camas de televisión Vamos, es que va a ser A la tercera vez, güey Vale, no, vale Mejor me escondo No quiero pasar vergüenzas Aquí, güey Me gusta Aquí estoy, güey Ah, pendejo Vamos, sí, sí Así más van a salir, güey Se conjura Que misterioso Opa Te digo Ahí está, güey Bien hecho Sígale, güey Sígale Por ahí Cuando hace la animación Creo que Tu cabeza se reduce, güey No, pa' ver A ver, güey Haz una Ah, eso es que le vas a hacer tú Ah, ¿es cierto? ¿Sí, no? Sí, güey Ay, güey Ah, espérate, pendejo Tiene tres personas Órale Tengo con la cadena De Jesucristo Que me acompañan Tengo con la cadena De Jesucristo Con la cara Me acompaña Tengo con la cadena De Jesucristo Con la cara Me acompaña Qué es que pedo Ah, güey Ay, güey, salud Hola, huevos ¿Ya pusieron 10 millones de huevos? ¿Cómo que nada más Han puesto uno Hijos de todo A su puta Ah, no, mami Te mató, güey Hasta ahorita Me di cuenta Yo creo que Igual Voy a terminar Igual así Hasta que me maten Hasta que me muere Siento que ando Siento que ando Ando un bicho En el día Que pedo O sea, en plan What the fuck Tipo Holy shit Ay, la ves Bicho cuchillito Que pedo No, 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 no No, 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 no A la verga Esta Tiene Churping Ah, esa madre Me salió aquí Toda la familia Pues No, vamos Goody Ah, no, man Sabes Yo No, no Hay otro Hay algo así como Un vergo Que no se Generadme hambre Vamos a ver cuánto Cura de comida Este pedo Y yo Corer, correr, correr Corer, correr Corer Tenemos aquí Para hacer una granjita Solito, solito, solito Solito, solito Solito No, man Es un cerdo con alas Ah, sí Hace rato Vi un par Por ahí Es cierto Yo Yo Creo que es Un guiño Al logro Que estaba En el Xbox 360 Cuando los cerdos Vuelen Ese logro No, no Es un guiño De verdad Ese logro Solo se podía Obtener Cuando hacías Que un cerdo Cayera Desde una altura De 50 bloques Hablando de Minecraft Xbox 360 Podían ir a visualizar El video tutorial Del Minecraft 360 Es mi video Visto por cierto El video Está descontinuado Ya no funciona Pero igual les agradecería Mucho que Que lo pasé De una vez Tiene monetización Y me pusieron Dos strikes Por ese video Como me pusieron Dos no sé Pero vayan a ver A mí me soltaron Una armadurita De maya De estas Para la colección Colección Ataña 2028 Yo 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 ¿Qué son? Ya llegué Ah, manzana naranja ¿Qué te dieron? Naranjas, o sea, nada No mames, que nada Nada, naranjas A ver, entonces ya tenemos Vale, ya me empezó a bajar las comidas Ahí está Esto es por mientras Nos va a servir ¡Hijo de puta! La partidela aproveché Como si le dieran un zape Ok, ya a ver, huevo frito ¡Huey! Uno y medio ¿Uno y medio qué? Regenero un moslito y medio de comida Los huevos fritos Cuando no hay huevos fritos Pierde mi familia Se pego aquí ¡A la madre! Este cacho de tierra, güey Lo aro e inmediatamente se vuelve a Regenerar ¡Qué pedo! ¡A la madre! ¿Quieren ser obsidiana, dice? Yo que sí, ¿no? Va ¡A la verga! Se cayó el pollo ¿Se los pasas tú o se los paso yo? Se los puedes pasar, profe Estoy subiendo las escanderas Se cayó el pollo Cuatro sesenta, doscientos, cuatro sesenta, doscientos, doscientos No más Ok, ya está, güey A ver, vamos a ver ¿Cómo chingos se consigue el poder ese? O si llaman Será Será quemando el trigo? Con la voz de ternura ¡No! ¿De qué otra forma? ¿En el chisel? ¿Te imaginas que en el chisel? ¡No! En la mesa de crafteo ¡I'm back! Gracias Gracias ¿Será? Aquí dice, güey A lo mejor aquí dice Creo que ya sé que es Sí, creo que ya sé que es ¡Oh! Aquí, aquí, aquí ¡No, man! Necesitamos corn Necesitamos corn No, ese corn no Ah, a la vez Pinche micro ¿Qué? El micro se te fue por un momento Ay, güey ¿Dónde está? Del golpe, yo creo Yo creo Que le metió un madrazo ¿Qué es ese pollo? Oh, ahora necesitamos otro pinche polvito culero O es un hongo A ver, déjame ver A ver, aquí está el Alex Alex Hello Sus cabezas Hacen chiquititas De regalo Un guafri No mames El pollo está aquí al lado Muy mal No quería que viera Ay, cabrón ¡Y! ¡Se nos escapó un pollo! ¡No! Finche pollo ¿Se salió un pollo? Sí, güey Me escapó a empujar de vuelta Ah, chinga ¿Pero no teníamos dos? No mames Que se cayó Y el otro se cayó, güey Ah, sí, es cierto El otro se cayó Ni menos Es que, pues Que suba la escalera, güey A ver, ese otro polvito ¿Qué ves? Les polvito es más O sea, el otro polvito, güey Bien pinche fácil O sea, no tan fácil Pero es saber el crafteo ¿Será que...? ¿Será que yo encontré Una voz de delora ¿Tú? Ahora Sartén en solo, abuelito ¿Qué puedo hacer con naranjas? Planta de naranja Ah, pelillo Ok Ah, no mada Para hacer la licuadora Se necesita concreto gris Oh, madre Se salió un pollo Oh, bueno Ay, me dejó Estaba viendo Si encontraba el pinche polvo Pero no, güey No mames, el pollo A ver A la verga El pollo no pudo haberse Tan lejos, güey A ver, pedo O sí se peló, güey Aprovechó la oportunidad Lo vio y lo tomó ¿Es este? ¿Polvo divertido? No, 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 la verga Entonces se ve bien Sí, güey Se pide cuatro diamantes, güey A la verga Ese picho polvo divertido Se escucha algo que usaría yo Sí Polvo descolorido, no Pero creo que este no, eh No, acá no se te da la palia Se puede ver, espera No sé qué Polvo pide el fucking juego Para craftear La mierda esa Para hacer No me acuerdo qué ¿Cómo vieron? ¿Un árbol? No A ver, ¿cómo es este pinche polvo? No, güey Es como grisecito Y tiene como resucidio Esa va ¿A verga? Y el corn Pues tampoco sé Como el maíz ese Tampoco sé mantenerlo Tengo que tener que servir La planta en específico No sé dónde Dónde vaya a aparecer eso No mames Tengo 30 Ese es de paloma Ya me siento en Nueva York Y no, qué pedo Eso de Eso de cabrón El chileto y yo Vamos a andar llegando a la casa Mira, esa toda madre Me dejaste un huevo aquí Por eso no va a quitar La putiza que te voy a meter ¡Oh, la entra! Entres Corpse, orange, bananas Mordain, moss, rops, bushes A ver Por aquí había uno de esos Ah, ahí está Nada Enquilchón Oh, mira Lo rompes Te das anorias Col, naranja Vale, nada más No tengo espacio ¿De qué, güey? De, ah De si rompes unos arbustos De un mod Te da Verduritas Ah, pues probablemente Ahí está el El corn De aquí, mira Uy, una papa Una papa, güey De huevo Lechuguita Sí, güey Tenemos papillita, papillita ¿Y estos se podrán plantar, güey? No sé, güey Soltan de todo menos De lo que parece que son Sí, güey Semillas de lechuga Ah, buena Y si las pones en la mesa de crafteo Te da Pero, a ver ¿Hay que arar o qué? A ver Ah, sí, hay que arar Ah, fuck la puta En perro Oh Oh, también Quiero Güey, tengo que se ¿Qué pedo? Las planto y se desmadra solo Sí, sí, sí Pero aunque Aunque A ver, en uno húmedo Ahí, güey Espérate, espérate No, güey Aunque esté húmedo ¿Qué pedo? Sí, está raro Está raro Let us ¿Vendrá en el libro? A ver O será en Exclusivo del bloque En el que estaban los otros A ver Crunching No, pero era solo tierra No, no dice Cómo plantar lechuga Ok No puedes hacer No, no, no Ay, dale pa' currir Si te tengo que dar a este Y después a este No Un brote de plátano De coco Granos de café Planta de coco Brote de naranja Ok, listo Dos Brote de vainilla Ok Brote de arce Y el generador Creo que es este Estrato Soil Ok, ya ves Una coheta con agua Esto también Esto también Esto a la verga Esto a la verga Esto a la verga Por acá Ya Por fuera Ah, fue F*** F*** Así A ver Muy bien Creo que es este Voy a ver Déjame checar Voy a salir A la lluvia Necesito Wadda Necesito Pato Wadda A ver Listo Ok Ya con esto Metemos Este pedo Ahora Se volvió a salir El puto Apoya Vale Verga Y Poniéndote este Ahí está Acablon Cómo Cómo hiciste Esa magia negra Porque es este Porque es tierra fértil Pero de moto Y cómo la hiciste Se hace con Pongo de hueso Una cubeta de agua Y tierra Ok, ok Vamos a verlo Si me imagino Y con esto A ver Si le pongo Tien pobito De hueso Que hago Mira nada más Jue Lechoguita Foda Ah, pero no es que Mira aún Es que es en sí Es que es en sí Está nomás Para lechuga Tengo la Estima A ver Strong maple Motherlock jars Con jarras Bananas Corning Simple To make Butter For Me Oh Remember This Is A Man Process Claro Para convertir La leche En mantequilla Y el bolvillo Ese no dice Este de aquí Go All running Voy a comer Simple Y moderna La vez Voy a comer Aquí Mejor Ok Entonces A ver Voy a checar Mis naranjos Vamos a donde No we Toma Ahí está Ok Mira Una naranja Sale un brote De estos Hay chingas A tu Tenemos libro De De Craf De Crafting Tables Recipe Te dan en el Aquí de inicio ¿Cómo se llama el libro? Según aquí Se llama Tables No Crafting Tables Recipe Book Según el libro Que está aquí Es un libro verde Pero verde más clarito Como verde lima Si no Ven y checa la imagen Que está acá en el libro Según ahí Vienen más recetas Hay un creeper Hola señor creeper ¿Pero lo más? Yo me encargo A ver A ver A ver Ah pero este es del Minecraft normal wey ¿Es el libro verde? Ajá Ah cabrón ¿Qué libro del Minecraft normal es verde? A ver A ver No 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 O sea pero en el Creo que es en configuración O sea Ojo Si no Ah Ah chinga Es en la mesa de craft Ese libro verde lo he visto Pero en el Minecraft vanilla wey O sea Como si fuera la lopa Ajá Pero es así Pero me encargo ¿Ven a estar? No sé Es que es el La clave de la que va Más Reciproc En la crafting table Reciproc ¿Estás seguro? Ah ok Ya entendí wey No es un libro Es el icono que está Es el icono que está ahí wey Pero no Pero como quiera No me sale el polvito ese wey ¿Qué pone ahí? ¿Cuál es? El polvito es Ah Padre Dios El de Aquí Este que está En la segunda Que es trigo Polvito Y Y maíz Y mazorca El polvito del medio No sé que Que es Ni de dónde se saca Creo Pues supongo que Del mode cajeta A lo mejor Pero que de ¿Qué es? Porque el mode cajeta Lo puedo hacer A ver A ver Búscarlo como Más 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 ¿Pero esto qué es? ¿Cristal? ¿O qué es esa madre? ¿O son bloques de...? Igual son bloques de piedra Nada más No sé Pero mira esto No, 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 no Es eso solo Ah, no, no, no Es eso Y Eso Cabrón, ¿qué hice? Ah, sí Es esto Lo hice Mámen, no, mames Es el Luffy, güey ¿Ya lo hiciste? Está cagadillo Está bonito ¿Pero qué se pone Que es un perrito? Es un delizo Ah, bueno El Spawner Se lo había visto Sí, cierto Es un nariz La espalda me da un poco de asco Ok, grinder Tengo mortar Aquí lo ponemos Entonces, por ejemplo ¿Puedo poner trigo? Oh, sí Sí, güey Así se consigue el flor ¿Cómo, cómo, cómo? Ah, es que no es la combinación De las tres Es una de las tres Ok, es que me hice el mortar Y lo... Y con el trigo Acá en la cocina Dejé el molcajete Lo pones con clic derecho Y luego ya con la mano Ya le das Para hacer el polvito El flour Entonces, con dos de flour Azúcar Y una cubeta de agua A ver A ver Toto cubeta A ver Esqueleto Ok Sal, creo que tengo en el inventario Entonces, sal Agua Flore Eso Dock De este A ver Supongo que nada más Sería ponerlo en el horno ¡Ay! Lo puse en el sartén Ah, ok Ok, ok Perfecto, perfecto Esto no es un caso perdida ¿Hace masita? Hice una tortilla ¡Ay, mi México! Claro Quemé en el sartén Hice una tortilla Entonces, si pongo El cooking bot Ah, esto no Esto no es compatible Grupo de hueso Ya me acabé todo ¿Tú tienes? Ah, sí Tres Ok, ¿qué otro se da? ¿Cómo hago el pan, güey? Quiero hacer el pan ese ¡Ay! ¿Ochón? Uso chopping board Lace list ¡Pero quiero hacer el pan! Hice el baking machine for all Che Parece ensaladas ¿No? Para freír Ah, aquí Ok, pero se toesta ¿Pero cómo hago esto? Coño Él me dice ¿Cómo hacerlo? Quiero hacer pan Quiero hacer pan ¿Será nada más ponerlo aquí? No creo No Si, aquí no quiero Nada más No puedo poner solamente Y luego tengo la tortilla ¿Y qué? Bread slice Rebañada de pan Necesito hacer esto No me sale cómo hacerlo ¡Bread! No me sale, güey, cómo hacerlo ¡Bread! Si, si, si No me sale cómo hacer el bread Quiere decir que hay que hacerlo en la estufa, ¿no? A lo mejor necesito alguna bandejita Para poner la masa ¿Cuál es? Play, play No, creo que sea un plato Armadura Hay una armadura de hierro para patos ¿Qué coño? A la verga Sí, infinito Hay dos Hay de nederita y de hierro No mames Y de diamante Bueno, hay de todo O sea que a lo mejor podremos domesticar patos ¿A lo mejor? Y daña al lunche Y de repente Pollo asado Un beletito sin Hamburguesa de lujo Hamburguesa con queso Tenemos que ser primero Ok No, no Mira, con la tortilla Es el taco Gringo Que es con lechuga Queso Y finito cocido ¡Unas pichis mamadas de tacos, mamá! Pues sí, güey No, chingones Son las de las doñas Estéreos Tacos, verga Ah, mira Ya sí, ya puedo hacer dos Con esto ya puedo hacer dos Quédate, pinche pájaro Pájaro, güey Nos hacemos igual Entonces yo con esto puedo Aquí Vale, vale Ya no estamos entendiendo Ah, ¿qué pedo? Ya puedes modificar los letreros Ah, sí Con darle ya lo puedes Cambiar el texto, sí Que ahí tengo el cum Digo, el cuchún Y esto según es para hacer queso Pero necesitamos vaca, güey Las... Ay, joder de puta madre ¿Has visto algún bovino? ¿Has visto un güey que haga mu? Ah, pero no tengo trigo ¿Tú tienes trigo? Eh, sí Va Porque si no, pues imagina Te encuentras una vaca Y de repente Espera, ¿cómo me la traigo? ¿Te pasa trigo? ¿O me preguntabas para traer la vaca? Ah, pásame, pásame O sea, si tienes más de uno Estoy detrás de ti, güey Ah, va Ay, cabrón Y ahora que lo piensas Si tienes razón con lo de la vaca Mejor traerla, güey Y aquí ya la exprimimos Ajá Así que la vaca Cual propiedad intelectual de Disney Así, güey ¿Qué tenían? Yo tenía eso Una bola de slime ¿No tienen silo, de casualidad, güey? ¿No te has chingado alguna araña? No, a ver No Ah, a ver Espera, me déjame checar Sí, mira Tengo tres Ah, nice Falta uno más ¿Dónde estás, güey? Voy llegando A tu izquierdo, güey Aquí estoy, güey Siguiente Sí, creo que me falta Me falta uno Iba a dar más Pero yo me he ganado Mío, tres No, pues voy a la cueva Ni pedo Ay, es cierto Que no tiene que bajar tanto Travesando Cagando Ay, mira Aquí está el pollo, güey Y la diecinueve Y la dieciséis Y la dieciséis Y la dieciséis Y la diecinueve 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 Que van a dar muerte Hijos de sus chingamas Ahí está ¿Por dónde era? Escúchalo Ay, güey Hijo de su puta Venga, es hora de procrear Espero que en gusto En su estadía Va a haber Va a haber Chirromance Va a haber de todo Son invitados No se vayan a caer Por ese agujero Como el pendejo Del pollo Si me maldiste Es que el pollo Vaca estúpida Métete Ahí está Es hora de que Hagan la progresión No, no hay ni un Puto mob, güey Qué pedo No creen Hijos de puto Esto Me encontré Pero si es un zombie Vale, ver No, no hay ni una arañita No, no, no Bueno, pero conseguiste Ya me caí a la lava Bueno, me da igual Mira a las cabronas Ya las puse A hacer el sexo Ah, güey, ¿dónde está la creación? ¿Dónde está la creación de criaturita? No, estoy así, güey No me lo sé si es No, no, porque se cayó tan bien, güey Ah, no, ahí está Aquí está, aquí está Aquí está la vi Déjame ordeño a tu mamá A ver ¿Por qué quería yo? Ah, sí, para queso Las Ah, hijo de su puta madre Ya, güey, ya van dos veces Ah, mamá, mi Mamá, mi Pues aquí ya le mueves la palanca Y luego Y luego Múrmelo 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 Múrme la palanca para el queso Ah, hijo de su puta madre ¿Y luego? Ay, yo Pues no sé, güey Ahí se quedó Ay Ah, me imagino que con más ¿Cómo le saco el queso? A ver Pues aquí nomás dice Mete leche Saca mantequilla Pero no dice cómo Remember This is a manual process So make sure Tu keep pushing down Son con dos Son con dos ¿Con dos qué? Ah, con dos de leche Chao ¿Y yo para qué quería esta madre? ¿Para qué querés la mantequilla, güey? ¿Qué sé con la mantequilla? Nada Me puedo comer así la mantequilla Me recupera media pechuguita Media muslito Ah, güey, sí te puedes usar con eso Sí Eh... No sé qué A ver, déjame verlo a ver ¿Puedo hacerme bien? Pendejo No, no sé Ah, bueno Se la puedes embarrar a la mazorca Y... Y... Y te comes la mazorca con mantequilla Creo que podríamos usar hasta un pavo, ¿no? A ver, déjame ver En... En la mesa de crafting Eh... Ah, mira Si lo junto con una papa Me sale... Eh... Papa Buter de potato No mames Rosquilla cruda, güey Dale No, güey Y la smash potato Mmm... Ok Muy asado Muy asado Ah, pero cambia la papa Ah, pero esta pa... Ah, es un paquete Queque con mantequilla Tostada con mantequilla También se puede hacer Tostada con mantequilla Sandwich de papas fritas ¿Y los pancakes? Helado Tostada con mantequilla Sí, pero... Pero el pan No sigo sin saber cómo se hace ¡Mmm! ¡Mmm! Güey, está muy completo Pinchico Unísimo de comida ¡Mmm! Sí, seguro Güey, ¿y el quesito Cómo es así? Venga, va acá Ah, sí ¡Ah! Leche y sal Sale queso Es que me tira Ah, pero en el... ¡Ugh! Ok ¿Eh? Lechita y sal ¡Ugh! Es más que queso bote ¡Ay! Ya lo puse No, esto a perder, güey Me creo, mira El huevo todavía Nomás lo saco Ya ves, güey ¡Ugh! ¡Ugh! Y puedo cortar el quesito ¡Ugh! Vas ¡Ay, qué lindo, mi cabrera! ¡A dónde le voy! Ya se enojó Diosito Por no darle al burero ¡Jajajaja! Robba hizo lo mismo con Dios Así Así Pechito Está bien chingón el modo de comida Para hacerse pendejo A ver A ver ¡Uy! ¡Ay! ¡Ay, cabrón! ¡Venga, bien chiquesito! Contar con madre, güey Mami, me está dando hambre De verdad ¿Y con el quesito? ¿Qué se puede hacer con el quesito? Aquí lo combinas con papas Y tienes papas con queso ¡Jajajaja! O sea que no salen papas con chicharrón en salsa verde Si las juntas con el queso ¡Jajajaja! ¡Ah! Pues... Creo que no, güey No A ver Vamos a probar Vishi Papita con mantequilla Tengo, güey Papita Con mantequilla Nada más Qué gran progreso para el primer día Que de pinche vaca pender Guayas que sí, aguayas que sí Vuelveme a procrear Voy a hacer una última cosa ¿Qué va a ser? Papas a la francesa Bueno, vamos Bueno, eso sí Tenemos papas Normales Creo que ya crecieron unas ¡Ah, pinche zombisito culero! Nada más Creo que estás un poquito más senado Que el zombi Sí, sí A ver Ah, no ¿Dónde era? Ah, sí Con el sartén Papa Sal ¿No era así? ¡Ale madre! ¿Cómo era? ¡Ah! Son dos papas ¡Qué pendejo! Me voy a chingar una así De... Ah, no Pérate Así de... Bolito Está echado para ver Y también Una, dos Sal Ahí está Ya huele rico Y ahora con vino Agua Agua, ¿pero en dónde es? Ah, ahí Ok Entonces es con esto Agua Y quesito ¡Aaah! ¡Déjame salir! Antes que nada Me voy a matar la araña Ya tenemos una cuerda Agua Agua Ya está Entonces es Agua Ya está Pim, pim Quitamos el sartén Ponemos la olla Agua Papas No, ¿queso? No ¿What? ¿No era agua? Agua, papas Agua, papas, queso A ver de nuevo Agua Agua Papas ¿Qué es eso? No ¿Lo dropeo así? No Pues no entiendo Papas ¿Qué es eso? Por los fallos Por los fallos De la linda madre Ah, que le... No Me cago en chingón Una papa Esqueleto culeo No es el inventario No Pues ahí dice Agua, papas Y... Ah, no Esos no son papas ¿Qué es esto? Ah, qué pendejo No, la cagué yo No eran papas Era otra cosa No sé qué es Pendejo yo Pendejo yo La neta Sí la cagué yo Amigo A la madre Sopa de ojos de araña No, yo creo que ya Le va a parar Coña Le seguimos Ebloop Ebloop, despierta, güey Mira, creo que el embley Se quedó dormido Wake up, Mr. West Ya, güey Ya, güey Ya le seguimos Va, güey Va, güey Está chido Está chido Va, güey, cámara Descansa, güey También, también Es un monstruito El embley Estaba durmiendo No manches Por pendejo No aguanta nada No, no llaman enspel